Los osos negros. Durante la época de reproducción o cuando se sienten amenazados, los osos negros pueden mostrar agresión y pelear entre sí. Número 2. Venados. Estas peleas de venados son conocidas como rutinas de enfrentamiento y generalmente involucran el uso de sus cuernos o astas. Número 3. Jirafas. Los machos adultos de jirafa pueden participar en enfrentamientos físicos por el dominio territorial y el acceso a las hembras durante la época de apareamiento. Número 4. Canguro. Los canguros son conocidos por sus habilidades de lucha y peleas dentro de su especie. Estos combates se llevan a cabo principalmente entre los machos y son una forma de establecer la jerarquía social y el derecho de apareamiento. Número 5. Hipopótamo. Las peleas de hipopótamos generalmente se producen entre machos adultos para establecer jerarquía.